Tlacolula Hola, mi nombre es Elizabeth Sánchez González, soy originaria de Tlacolula de Matamoros de Oaxaca, soy zapoteca, hija de padres zapotecos, nieta de abuelos zapotecos y toda mi descendencia es zapotecas a donde yo conozco. Tenemos una preocupación aquí en Tlacolula, puesto que la mayoría de la gente ya no habla el idioma zapoteco, estamos considerando que aproximadamente únicamente los señores de 70 años, 65 años para arriba son los que aún conservan la lengua, los jóvenes desafortunadamente ya no hablan el zapoteco, a mí ya no me enseñaron el zapoteco, a mi mamá tampoco, mi papá si habla zapoteco, mis abuelos si hablaron el zapoteco. Yo sí me considero una persona zapoteca, no únicamente es la cuestión de la lengua, sino todas las costumbres que todavía tenemos en Tlacolula hacen que yo me considere todavía zapoteca, incluso hasta las enfermedades que a veces tenemos, como el susto, el mal de otras cuestiones también tienen que ver con la identidad y es lo que me hace formar parte de la raza zapoteca. ¿Qué es lo que hiciste en Tlacolula? Viví de niña acá en Tlacolula, cuando tenía 7 años nos fuimos a vivir a Estados Unidos, viví en el estado de Wisconsin y creo que fue lo que hizo reforzar mi identidad al tener tantas... viví en una época donde había mucha migración de todas partes, sobre todo de Europa Central, Checoslovaquia, Polonia, Yugoslavia y al mismo tiempo también yo tenía compañeros indígenas en la escuela y eso hizo que yo reafirmara mi identidad o que sintiera yo también pertenecer a algún grupo, no únicamente ser mexicana, sino pertenecer a un grupo. Y cuando regresé a Tlacolula con mi familia, pues fue cuando me empecé a dar cuenta de toda... también la mezcla de identidades que hay aquí en Tlacolula y sobre todo porque Tlacolula es un punto central en los valles centrales porque aquí, como ustedes pueden ver el día de hoy en el mercado, tenemos personas que vienen de la Sierra Juárez, que también son zapotecos, de la Sierra Mígex o Mígex, gente de las comunidades aquí alrededor, que también son zapotecos, pero pues de diferentes variantes, entonces aquí construimos una gran cantidad de comunidades de diferente tipo, de diferente origen y eso también refuerza la identidad que tengo. El considerarme de un municipio grande que tiene una historia muy antigua y que cuando fui estudiando me fui dando cuenta de esa identidad. Y bueno, la otra cuestión es la lengua de cómo he estado en peligro, que los niños ya no lo hablan, que mi mamá me cuenta que a ella ya no le enseñaron zapoteco porque sus abuelos decían que no iba a hablar bien el español, entonces ya no le enseñaron. Y mi abuelo me cuenta también, me contaba que en la escuela no lo dejaban hablar en zapoteco, sino tenía que hablar en español. Y afortunadamente mi papá pues es zapoteco, pero fue maestro bilingüe, entonces él sí continúa hablando zapoteco y nos ha hecho valorar también la lengua. Es una cuestión que debemos inculcarle a los niños que conozcan nuestro origen y nuestra historia. El archivo que tenemos acá es la historia no solamente de Tlacolula, sino de las comunidades alrededor. Aquí sobre todo en México, en todo el... más bien Oaxaca, ¿no? Yo tengo una experiencia de trabajar con todas las comunidades indígenas, he trabajado durante 20 años en todo el estado de Oaxaca, he conocido las comunidades, incluso fui directora de educación indígena en el Instituto Estatal para los Adultos, y pues ahí fue donde me di cuenta la gran discriminación que existe hacia las personas, sobre todo que hablan. Zapoteco, afortunadamente ahorita los programas de educación ya están retomando las lenguas indígenas en el Instituto Estatal de Educación para Adultos, donde yo trabajé, se empezaron a elaborar materiales en diferentes lenguas para alfabetizar a las personas, alfabetizarlas desde su lengua y después aprender el español. Tal vez no he hablado por todas las personas, pero sí no perderlo. Ahorita tenemos aquí en la Casa de la Cultura una clase de zapoteco, imparte un señor que todavía habla zapoteco aquí en Tlacolula, imparte clases, afortunadamente tiene muchos alumnos, y lo que yo espero es que los niños y los jóvenes les interese preservar la lengua. Ahorita creo que estamos haciendo un rescate porque ya muy poco lo hablan, pero que la preserven para que no muera la lengua, que es nuestro origen. Es como una, no una cuestión nueva, sino como entender muchas cuestiones de la comunidad, porque la lengua tiene mucho que ver con la comida, con los chistes, con la vida de la comunidad. Hay cosas que son en zapoteco que no se pueden traducir al español, entonces es una cuestión como de reafirmar y retomar, y además conocer por qué somos como somos a través de la lengua también.